Fronteras al límite. Los puentes. Señora, orille su vehículo, por favor. Lo que pasó fue que detuvimos un vehículo y la unidad canina mostró indicios de narcóticos y lo alertó. ¿De dónde viene y a dónde va? La mujer muestra señas de nerviosismo. Así que haremos que alguien venga a inspeccionar el vehículo a ver qué encuentran. Puerta Z, ¿están activos? Este es el vehículo negro. Ahí está el motor, aquí está el contrafuego y el área del tablero. Justo ahí, esa es la anomalía. Hay algo que no debería estar ahí. Ahora lo llevaremos a inspeccionar para ver si encontramos algo ahí. Vayamos a ver. Los oficiales ven algo en el tablero que no debería estar ahí. La conductora está detenida mientras investigan más a fondo. Esta es la Santa Muerte. Le rezan a este santo, por decirlo así, para que les proteja las cargas y los ayude a cruzar. Los narcotraficantes adoran a la Santa Muerte porque creen que los protegerá a ellos y a sus drogas. Justo como pensaron, el tablero está lleno de paquetes. Tres. Pero en esta ocasión, los narcotraficantes la ocultaron en el motor en lugar del interior. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a analizar los paquetes. Esto es para saber con qué estamos tratando. Vamos a realizar una pequeña inserción aquí y lo analizaremos con la máquina para identificar el narcótico. Hay una nueva droga, fentanilo. Es muy peligrosa. Una pequeña cantidad puede matarte. La seguridad primero. Voy a limpiar el área para asegurar que no haya errores, que no registre algo de la muestra anterior. Ahora colocaré una muestra. Una pequeña cantidad debería ser suficiente para identificar el narcótico. La coloco aquí. Cubro el ojo. Es la zona que identifica todo. Listo. Escanea. Y analiza la muestra. Ese es el resultado. Ya está mezclada. Tiene 63% de cocaína, 4% de metanfetamina y algo más que debe ser un excipiente. Como se ve, la mayoría es cocaína, así que se clasifican como paquetes de cocaína. Gracias a Dios no era fentanilo. No tiene. Veré si puedo retirar el envoltorio para poder enviarlo como evidencia, para tratar de recolectar huellas dactilares y así vincular a un sospechoso con la carga. Es una corona. Los cárteles a menudo marcan sus paquetes para que el distribuidor sepa a dónde se dirige y a quién le pertenece. Son 2.09. Son 2.09 y 1.153. Puedo cerrar. Es el último. 1.122. Puedo cerrar. Nueve paquetes de cocaína que en total son 10.93 kilos. La cocaína es un artículo valioso para los cárteles, por lo general comprada a un proveedor en Sudamérica. Este cargamento, si hubiera llegado a su destino final, le habría hecho ganar a los narcotraficantes más de 3 millones de dólares. La cocaína es un artículo valioso para los cárteles. La cocaína es un artículo valioso para los cárteles.